Son las carreras mi amigo, la entretención de mi pueblo Es el deporte que une a patrones y obreros Es deporte de valientes, hay que jugar el dinero A la lasaña y al mulato, al castaño y al moro Con ganada o con cortada, las cartas ya están echadas Pronto rico, pronto pobre, está ardiendo la jugada Mi abuelo fue carrerista Mi padre preparado Esto lo llevo en la sangre, carrerista y jugador Y mil gracias a mis padres por haberme enseñado este deporte tan lindo Vaya un saludo señores a los corrales de Chile Jinetes y apostadores, dueños y preparadores Sigan haciendo carreras por el bien de este deporte Mi abuelo fue carrerista Mi abuelo fue carrerista La vivencia y jugador Música 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 ¡Gracias!